Con la invalidación del Paquete Económico 2018 de Zacatecas, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberán reintegrar 26 millones de pesos al Tribunal Superior de Justicia del Estado, que fueron recortados de su presupuesto para este año. El presupuesto del 17 le asignaba al Tribunal 516 millones de pesos. Y en el 18 nos bajaron a 490. ¿Qué significa? Que ahora nos tendrán que dar 516, como lo decía el presupuesto del año pasado. O sea, nos deben 26 millones de pesos, que nos los tendrán que dar en virtud de esta resolución que emitió la Corte. De acuerdo con el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nále García, solo este organismo y la Secretaría de Finanzas se encuentran en esta condición. Sin embargo, el reintegro sí deberá realizarse al tribunal. Con ello, agregó, se espera enfrentar las dificultades económicas por las que atraviesan. No tenemos dinero para cerrar el año. No tenemos recursos ni para pagar la primera y la segunda quincena de diciembre, ni para pagar los aguinaldos a los mil trabajadores que laboran en el Poder Judicial del Estado. Y todo producto del recorte injustificado y tramposo que hicieron los señores diputados hace un año. Lo del tramposo no lo digo yo, lo dice la Corte. La Corte dijo que trampearon la ley, la violaron, la pasaron por alto. Para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.